Limache, defensa de ex concejal condenada por fraude recurrió a la Suprema Abogado espera que se dicte orden de no innovar y se aplique salida alternativa. La ex concejal se mantiene inubicable y aún no se presenta a cumplir la sentencia. La ex concejal aún no se presenta ante Gendarmería para cumplir la sentencia del Tribunal de Garantía de Quillota. La defensa de la ex concejal de Limache, Cintia Marín, condenada por fraude al fisco, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema para que no se aplique la sentencia establecida por el Tribunal de Garantía de Quillota y ratificada por la Corte de Apelaciones Porteña. La acción legal busca que se corrija el fallo, se dicte orden de no innovar y que se suspenda lo dictado en su contra. El abogado defensor Juan Carlos Manrique señaló que, mi misión es reclamar de una resolución injusta y desproporcionada, que le impone 10 años y un día a una mujer por unos hechos establecidos a través de un fallo bastante pobre para llegar a esa conclusión. El defensor acusó contradicción del Ministerio Público, haciendo esfuerzo denodados por darle salidas alternativas en casos de gravedad social más grandes que estos y gastando esfuerzos enormes en tratar de encarcelar a una mujer con una sentencia que no la merita, puntualizó. Cintia Marín aún no se presenta en gendarmería para cumplir la sentencia de 10 años y un día impuesta por el Tribunal de Garantía, y de momento, su paradero es desconocido.